Comenzar con lo que tiene que ver con la Unión Europea, porque estamos cerca de las elecciones en la Unión Europea, pero parece que hay un tema con el tráfico de influencias por parte de personajes que estarían involucrados con Vladimir Putin, con Rusia. Sí, se habla en estos momentos de esta causa a partir de que un empleado del Parlamento Europeo es investigado por, como decías vos, China, supuesta injerencia rusa, es como se lo ha catalogado, por lo que registraron su casa, su oficina en la Eurocámara, y también la que se ubica en Estrasburgo, donde está la sede de la Unión Europea en Francia, a pocos días de celebrarse ya los comicios para elegir eurodiputados. Los registros forman parte de un caso de injerencia, corrupción pasiva y pertenencia a una organización criminal, y están relacionados con indicios de injerencia rusa, por la que se contactó con diputados del Parlamento Europeo y se les pagó para que promovieran propaganda rusa a través de la web de noticias La Voz de Europa. Esto explicaron desde la Fiscalía Federal de Bélgica. Y en este sentido, los fiscales explicaron que suponen que el empleo de este hombre tuvo un papel significativo en esto, porque, a pesar de no haber detallado, cuál era la función que tiene este trabajador en el Parlamento. Y en este marco, las autoridades checas comunicaron que desmantelaron una operación de influencia de Rusia a través de este medio, argumentando que se realizaron transacciones financieras a funcionarios del Parlamento Europeo. Además de involucrar a cargos de inteligencia, la acusación incluye a políticos de Alemania, Francia, Polonia, Bélgica, Países Bajos y también Hungría. Gracias por ver el video.